¿De dónde eres? ¿De qué está hecho esto? ¿De qué está hecho esto? ¿De qué está hecho esto? In front of delante de delante de delante de in front of delante de Ponte delante de mí Ponte delante de mí Ponte delante de mí Detrás de Look behind the door Mira detrás de la puerta Mira detrás de la puerta Mira detrás de la puerta Look behind the door Mira detrás de la puerta Look behind you Mira detrás tuyo Mira detrás tuyo Mira detrás tuyo Look behind you Mira detrás tuyo Behind the mask Detrás de la mascara Detrás de la mascara Detrás de la mascara Behind the mask Detrás de la mascara Early spring Inicio de la primavera Inicio de la primavera Inicio de la primavera Early spring Inicio de la primavera Early October A principios de octubre A principios de octubre A principios de octubre A principios de octubre Early October A principios de octubre Far from Lejos de Lejos de Lejos de Lejos de Lejos de Far from Lejos de Lejos de I'm from America Soy de América 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 I'm from America Soy de América Soy de América Dentro de, dentro de, dentro de, inside of, dentro de, inside of that box, dentro de esa caja, dentro de esa caja, dentro de esa caja, dentro de esa caja. ¿Dentro de esa caja? ¿Qué tipo de chocolate? ¿Qué tipo de chocolate? ¿Qué tipo de chocolate? ¿Qué tipo de comida hay? ¿Qué tipo de comida hay? ¿Qué tipo de comida hay? Voy de compras. Voy de compras. Voy de compras. Voy de compras. From the library. De la biblioteca. De la biblioteca. De la biblioteca. From the library. De la biblioteca. Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿De dónde eres? ¿Qué es esto? ¿De qué está hecho esto? ¿De qué está hecho esto? En front of Delante de Delante de In front of Step in front of me Ponte delante de mí Step in front of me Ponte delante de mí Detrás de. Mira detrás de la puerta. 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 Look behind you. Mira detrás tuyo. Mira detrás tuyo. Mira detrás tuyo. Look behind you. Mira detrás tuyo. Behind the mask. Detrás de la mascara. Detrás de la mascara. Detrás de la mascara. Detrás de la mascara. Behind the mask. Detrás de la mascara. Early spring. Inicio de la primavera. Inicio de la primavera. Inicio de la primavera. Early spring. Inicio de la primavera. Early October. A principios de octubre. A principios de octubre. Early October. A principios de octubre. Far from. Lejos de. Lejos de. Lejos de. Lejos de. Far from. Lejos de. I'm from America. Soy de America. Soy de America. Soy de America. I'm from America. Soy de America. Inside of. Dentro de. Dentro de. Dentro de. Inside of. Dentro de. Dentro de. Inside of that box. Dentro de esa caja. Dentro de esa caja. Dentro de esa caja. Inside of that box. Dentro de esa caja. What kind of chocolate? What kind of chocolate? What kind of food is there? ¿Qué tipo de comida hay? ¿Qué tipo de comida hay? Voy de compras. Voy de compras. Voy de compras. Voy de compras. From the library. De la biblioteca. De la biblioteca. De la biblioteca. From the library. De la biblioteca. 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 Gracias. Gracias.